¿Qué es la posada de San Andrés? A todos los ciudadanos de Jómez Farías una feliz Navidad y agradeciendo la confianza en este año del gobierno y decirles que el próximo año vienen grandes acciones del gobierno y se van a sentir orgullosos de la representación que estamos realizando, agradeciendo siempre al equipo de trabajo que me ha acompañado durante este primer año y esperando que el próximo año sea mejor para todos. Así es, estamos haciendo una campaña abierta a la ciudadanía que tengan la necesidad de utilizar una silla de ruedas que se acerquen al DIF. Tenemos una campaña muy importante y un recurso suficiente como para poder prácticamente proveer a las personas que así lo requieran de la silla de ruedas. Obviamente tendrán que cumplir con su documentación y los requisitos que se establecen en el programa, que son obviamente la necesidad misma de la silla de ruedas y la documentación personal para completar el expediente. La silla tradicional y lo que viene siendo la todoterreno, que es de llanta especializada para todoterreno. La silla tradicional y lo que viene siendo la silla de ruedas y la documentación personal para que se acerquen al DIF.